Te ordeno que te vayas de aquí. Este no es tu hogar, nunca lo fue. Carl debió haberse sentido asustado. Él podía ver cómo el cambio de la energía se dirigía a él como una ola. Carl, es hora de que trasciendas. Tienes que seguir adelante. Es como estar frente al tornado, verlo acercarse y ser consciente de que no tienes a dónde ir. Pero Carl no quería trascender, no tenía planes de irse. Yo nunca la dejaré. El padre David Deerfeeder intenta hacer trascender al espíritu de Carl, el exesposo de Brooke. Yo nunca la dejaré. Carl no quería irse, quería quedarse. Él insistía en hacerlo. Los espíritus que no trascienden suelen tener algún asunto pendiente. ¿Qué sucede? Él se rehúsa a cruzar. Se siente culpable. Cree que fue un mal esposo. ¿Está aquí? Así es. Adelante, puedes hablarle. Él había lastimado a Brooke y necesitaba que ella lo perdonara antes de trascender. Carl quería que yo lo perdonara por una pelea en específico que tuvimos. Carl, me parecía una locura que me estuviera comunicando con mi difunto exesposo. Fue doloroso. Quiero que sepas que te perdono. Solo quiero que seas feliz. Finalmente logramos que Carl aceptara su perdón. Él necesitaba un cierre. Ya está listo para partir. Lo último que me preguntó fue si tenía que irse como estaba. Según el Padre David, el espíritu de Carl puede elegir la edad con la que quiere trascender. Eligió tener 11 años cuando partió. Porque esa fue su época más feliz. Ahí aún tenía su ojo. Tu madre está con él. ¿Mi mamá? Ella lo ayuda a cruzar. Yo abrí un portal y pude ver a la madre de Brooke. Fue tan dulce cuando la vi hacerle señas para que él pasara. Está en paz. Se fueron. Él al fin cruzó. De repente la atmósfera era menos pesada. Fue como si la casa pudiera respirar de nuevo. Gracias por todo. Vayamos a contarles. Saber que está en un lugar mejor y... que está en paz. Eso me hace feliz. Aunque la actividad paranormal cesa en la casa, la pareja aún debe enfrentarse a la cirugía ocular de Dominic. Ya verás que todo saldrá bien. Tu ojo se va a curar y luego por fin tendremos ese nuevo inicio. Mientras estés conmigo, estoy bien. Dominic. Hola, doctor. ¿Cómo están? Pero cuando llega el momento, la pareja recibe una gran sorpresa. Estuve revisando los últimos exámenes de tu retina y estoy impresionado. ¿Acaso empeoró? No, al contrario. Tu retina está sana. De hecho, no hace falta que te sometas a la cirugía. Fui para someterme a la cirugía ocular y el retinólogo me dijo, no sé cómo explicarlo, pero ya no hay razón para hacerte una cirugía. Lo que vi hace un mes, lo que estaba allí ya no está. Ya puedes irte. Feliz fin de semana. Gracias, doctor. De nada. Estaba muy contento. ¿Cómo pasó eso? No tengo idea. De pronto, Brooke se da cuenta de que quizás el espíritu de Carl era el responsable de los problemas oculares de Dominic. Dominic. Fue Carl. ¿Carl? Dominic tenía problemas con su ojo derecho y ese era el mismo ojo que Carl había perdido cuando era joven. Cuando nos dimos cuenta de eso, todo empezó a tener sentido. Darse cuenta de que alguien que murió puede llegar a tener ese efecto físico en tu vida es bastante inquietante. En serio. Cuando pasas a ser un espíritu, te conviertes en energía pura. Ser capaz de enfocar esa energía en una de las formas en las que un espíritu puede llegar a causar estragos. Si Carl deseaba enfocar esa energía en el ojo de Dominic por ser el ojo que perdió y sufriera el mismo dolor que él, lo podía hacer sin problema. Nos enfrentamos a esta prueba y salimos victoriosos. Creo que eso nos hizo más fuertes. Ella es mi esposa y siempre nos tendremos el uno al otro. Ya superé esta experiencia, pero siempre está ahí. Nunca la olvidas.